Señor presidente del gobierno, ¿es usted consciente del balance que ha traído a esta Cámara? ¿Es usted consciente de lo que ha ocurrido en estos dos últimos meses? El año pasado dijo usted que iba a hacer el mayor esfuerzo de autoridad presupuestaria realizado nunca en democracia. Y ese mismo año que dijo eso, el Estado gastó el doble de lo que ingresó. Es que está aquí, señor presidente, en el diario de sesiones. Ese mismo año dijo que su objetivo prioritario para los próximos meses era la creación de empleo. Y la EPA dice que hay más de 600.000 españoles desde esa fecha en que usted lo dijo que han perdido su trabajo. Es que usted aquí anunció la ley de economía sostenible. Era la panacea de todos los males. Por urgencia dijo que la iba a hacer. En la mesa del diálogo social dijo que la iba a debatir. Lo tengo aquí, el diario de sesiones. Señor presidente, la ley, catorce meses después, todavía no se ha empezado a tramitar en esta Cámara. Señor presidente, ¿cómo se le puede creer a usted un fondo de economía sostenible que no ha creado? Anunció la reforma de los organismos reguladores. No reformó ninguno. Anunció que iba a avanzar en el desarrollo del pacto de Toledo con el consenso del principal grupo de la oposición. Fíjese qué consenso, en contra del criterio del principal grupo de la oposición y de toda la Cámara, liquidó el pacto de Toledo. Señor presidente, ¿qué hace usted lo contrario de lo que dice? ¿Cómo se puede confiar en una persona? Sí, ¿cómo se puede confiar en una persona que nos anunció el año pasado, este año, una reforma del sector eléctrico para eliminar el déficit tarifario? ¿Dónde está eso? ¿Cómo se puede confiar en una persona que hablaba de compromiso con la igualdad y el bienestar y luego hizo el mayor recorte social de la historia de España? ¿Cómo se puede confiar en una persona que hoy prometió que haría la reforma de la ley del registro civil si ya la anunció aquí el año pasado y no la hizo? Igual que la ley del juiciamiento criminal, la nueva regulación de competencias de los órganos judiciales, la nueva demarcación y planta judicial. ¿Cómo se puede confiar en un señor que dice una cosa y no hace absolutamente nada de lo que dice, como acabo de demostrar? No es posible confiar. Señor presidente, el Gobierno, ¿cómo se puede confiar en una persona que ha liquidado su programa de investidura y su programa electoral? Usted no se presentó a las elecciones con este programa. Usted ha hecho un ejercicio de travestismo político como nunca hemos visto en la historia de la democracia española. Señor presidente, explíqueme a mí esto. ¿Cómo se puede confiar en una persona que firma un pacto? Como le dije antes, el consenso de Estado más importante que tenemos sobre las pensiones y lo liquida unilateralmente, sin pactar, sin informar y, además, no acepta la alternativa de la Cámara que, por mayoría, porque fue por mayoría, le exigió que no hiciera ese recorte. ¿Cómo voy a ir yo ahora a la reunión del Pacto de Toledo con un señor que ha incumplido el Pacto de Toledo y que me ha engañado a mí y a todos los que firmaron el Pacto de Toledo? Explíquelo usted en esta Cámara.